La Esperanza presentan, el Sorteo Loto. Hola amigos, gracias por acompañarnos en un sorteo más de Loto. En esta tercera oportunidad, usted puede ganar mucho dinero con Pega 3, Premiados La Diaria o nuestro Super Premio. Ya que hoy con la jugada doble, usted puede ganar nada más y nada menos que 7 millones de lempiras. Les saluda Jenice en compañía de Daniela, hoy miércoles 11 de julio de 2018, son las 9 de la noche. Hola amigos, y en esta noche tenemos el gran honor de presentarles a uno de nuestros comisionistas, Carlos Reyes, quien nos visita de Santa Rosa de Copán de World Movies, quien nos acompaña para presenciar la transparencia de nuestros procesos de sorteo. Y en esta noche también nos acompaña Malubi y Kimberly. Gracias chicas, hola queridos jugadores, recuerden que pueden ganar televisores, balones y jugadas gratis al hacer sus apuestas deportivas en cualquier punto de venta a nivel nacional, con Apostemos Voz de CD. Hola amigos, y como todas las noches, es un gusto poder contar con el apoyo de las firmas externas, quienes están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si iniciamos esta emocionante noche con Daniela y Premiados? Así es amigos, es momento de multiplicar su dinero con Premiados, conoceremos el primer número seleccionado, el primer dígito es el 9, segundo dígito preparados, porque este es el 7, primer número premiado 97. A continuación conoceremos el segundo número premiado, y su primer dígito es el 6, segundo dígito preparados, es el 9, segundo número premiado 69. Repito, los dos números premiados en esta noche son 97 y 69. Felicidades. Amigos, llegó el momento de pegar y ganar con Pega 3 y su jugada millonaria. Preparen su boleto, vamos a conocer el primer número seleccionado. ¿Cierto? Porque ese es el 22, segundo número. 34, tercer y último número, ganador. Del 73, reitero los tres números millonarios de esta noche, 22, 34 y 73. Muchas felicidades. Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria, pero en esta ocasión tenemos el honor que sea uno de nuestros agentes comisionistas, que seleccione nuestro número ganador. Nos visita desde Santa Rosa de Copán, él es Zaid, Cristian Zaid, de Tienda San Pedro. Jugadores, como pueden observar en esta primera máquina, hay 10 esferas ordenadas del cero. Al 9, en esta segunda máquina también hay 10 esferas ordenadas del cero. Al 9, cada máquina selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos, formará el número ganador. Jugadores, también les informo que nuestra promoción, que paga 70 veces su inversión los domingos a las 9 de la noche, finaliza este 15 de julio. Sueña y gana con la diaria. Conozcamos el primer dígito para esta noche. Es el 8. Segundo dígito. Suerte. 6. Número ganador de la diaria, 86, con su símbolo de sueños, reloj. En el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza. Otros números relacionados son el 25 y 51. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Atentos. Es el 5. Repito, número ganador de la diaria, 86, con su símbolo de sueños, reloj. Y para más uno es el 86 más 5. Muchas felicidades. Ha llegado el momento más esperado por todos los hondureños de hacer de sus sueños una realidad con nuestro superpremio y su jugada doble, ya que en esta noche puede ganar 7 millones de lempiras. Conoceremos los 6 números ganadores en este momento. Primer número seleccionado es el 30. Segundo número ganador pendientes. Muchísima suerte a todos. Es el 17. Conoceremos el tercer número seleccionado. Atentos. Es el 26. Cuarto número ganador. Se acierta 4 números. Ganará 200 lempiras pendientes. Es el 08. Quinto número seleccionado. Y ya nos vamos acercando al superpremio. Es el 04. Conoceremos el último número ganador. Crucen sus deditos. Porque es el 05. Con gusto repito los 6 números millonarios para esta linda noche. 30, 17, 26, 08, 04 y 05. Nuevamente les recuerdo que si acertaron los 6 números en esta noche ganaron 7 millones de lempiras. Muchas felicidades. Bueno queridos jugadores. Nos despedimos en esta linda noche con más información para todos ustedes. Amigos si desean conocer nuestros resultados. Solo deben de llamar a la línea telefónica 22 16 06 00 y elegir la opción 1. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram como Loto Honduras. Recuerden que mañana tienen 3 nuevas oportunidades de jugar y ganar. A las 11 de la mañana y 3 de la tarde por Canal 5. Y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Y recuerden que Loto te cambia la vida. Muy buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.